Las bandas armadas anuncian nuevos días de terror en Haití. Las bandas armadas anunciaron este domingo nuevos días de terror en el área metropolitana de Puerto Príncipe a partir de mañana mismo, por lo que pidieron a la población que no salga a la calle si no es necesario. En un mensaje difundido en las redes sociales, el líder de la coalición armada conocida como Vibre Ensemble, Vivir Juntos, Jimmy Cherisier, alias Barbecue, dice que la batalla empezará de nuevo, por lo que, añade, si no lo necesitas, no tienes por qué salir a la calle. El tiempo de observación, de la situación por parte, de las bandas de Vibre Ensemble ha llegado a su fin, nos sentamos y observamos para que la gente no dijera que fuimos nosotros quienes impedimos que las escuelas abrieran sus puertas, señala, Barbecue, un antiguo policía convertido en poderoso jefe de los grupos armados. En su opinión, las bandas de Vibre Ensemble deben actuar, y ha llegado el momento, como estáis acostumbrados a hacer, de tomar el destino de este país en nuestras manos. En el vídeo, de cinco minutos de duración y fechado este domingo, Barbecue, también se refiere al conflicto entre el Consejo Presidencial de Transición, CPT, y el primer ministro, Gary Coniche, que ha desembocado en su destitución y su sustitución por el empresario Alex Didier-Phil Saimé, como se publicará el lunes en el diario oficial, Le Moniteur. Desde hace meses, existe un conflicto entre Coniche y los miembros del Consejo Presidencial de Transición, al parecer, según medios haitianos, por la presencia en el CPT de tres integrantes que han sido acusados de corrupción en Haití y también la negativa del jefe de gobierno a llevar a cabo una reestructuración ministerial. En su mensaje, Barbecue, afirma que las autoridades no velan por los intereses del pueblo haitiano y agrega que, el CPT y Gary Coniche deberían saber que esto es una tabula rasa. El CPT no puede decir que revoca a Gary Coniche y el que se va a quedar. Además de Jim Micherisier, otro jefe de banda y miembro de la coalición Vibre Ensemble, Jeff Woulba, que dirige la zona de Canaán, al norte de Puerto Príncipe, pide a la población que se quede en casa para evitar riesgos cuando aumente la violencia. A la gente del norte, de la meseta central, de Artibonite y de todas partes, especialmente de los cinco departamentos que están a mi lado, a partir de este lunes, pido a todas estas personas que no vuelvan a Puerto Príncipe. Las carreteras serán intransitables, alerta Jeff Grosloa. Lo que le ocurra a una persona que frecuente esta carretera este lunes o que salga a la calle este lunes en Puerto Príncipe no es asunto de Vibre Ensemble, advierte este líder de banda y recalca, este lunes nadie debe salir a la calle. Demos las calles a Vibre Ensemble para que puedan bailar. Pese a la presencia desde junio pasado de efectivos de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, liderada por la ONU y con el aval de la ONU, la violencia no cesa en Haití. Solo entre julio y septiembre pasado al menos 1.223 personas murieron y 522 resultaron heridas en Haití como consecuencia de la violencia y la lucha contra las bandas, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país caribeño, BINU. A ello se suman las 3,900 víctimas entre muertos y heridos en el primer semestre del año, después de que 2023 cerrara con unas 8,000 víctimas. La amenaza de los días de terror en Haití surge tras el Consejo Presidencial de Transición de Haití, CPT, destituyera al primer ministro, Gary Coniche, que ejercía el cargo desde el pasado mayo, cuando fue nombrado por el mismo ente que ahora le aparta para estabilizar un país que continúa envuelto en una ola de violencia. Su reemplazo será el empresario y excandidato al Senado, Alex Didier-Phil Saimé, en medio de acusaciones de corrupción, disputas sobre la legalidad del proceso y el cuestionamiento de Coniche sobre la legitimidad de la decisión que, a su parecer, contradice la Constitución. Las bandas armadas que siembran la inestabilidad en el país no han tardado en reaccionar. La batalla empezará de nuevo, ha vaticinado el líder guerrillero Jim Miché Riccière, alias Barbecue. La medida es el último golpe a la estabilidad política de Haití. Las pandillas armadas han ganado el control de la mayor parte de la capital, Puerto Príncipe, y de regiones cercanas, obligando a cientos de miles de personas a huir de sus hogares y agudizando la inseguridad alimentaria de los que quedan. La prometida ayuda internacional para estabilizar el país y apoyar a la población sigue rezagada. En las últimas semanas, y ante el empeoramiento de la situación, Coniche se embarcó en viajes al extranjero, Emiratos Árabes Unidos y Kenia, en busca de asistencia en materia de seguridad tras un ataque de pandillas que acabó con la vida de al menos 70 personas. Solo entre julio y septiembre pasado al menos 1.223 personas murieron y 522 resultaron heridas en Haití como consecuencia de la violencia y la lucha contra las bandas, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país caribeño. A ello se suman las 3.900 víctimas entre muertos y heridos en el primer semestre del año, después de que 2023 cerrara con unas 8.000 víctimas. El Consejo de Transición, nombrado en abril, tenía por encargo elegir un primer ministro y asumía ciertos poderes presidenciales hasta que las condiciones se consideran lo suficientemente seguras para celebrar unas nuevas elecciones. Pese a la presencia desde junio pasado de efectivos de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, liderada por Kenia y con el aval de la ONU, la violencia no cesa en Haití. En un documento hecho público el domingo, Gary Coniche ordenó a la entidad encargada de publicar las decisiones oficiales, preses nacionales, que no notificara la resolución adoptada por el Consejo. Coniche cree que esta resolución está, fuera de todo marco legal y constitucional, y suscita, serias dudas sobre su legitimidad y sus repercusiones en el futuro del país. En su opinión, esta decisión es contraria no solo a la constitución del país, sino también a los textos que rigen el periodo de transición. El Consejo Presidencial no puede en ningún caso, ni siquiera en el marco de sus funciones transitorias, suplantar al Parlamento o ejercer un poder que no le haya sido atribuido, reza el documento. Señala que, aunque el Consejo Presidencial tiene la prerrogativa de nombrar al Primer Ministro, ningún texto legal le confiere el poder de destituirlo. Por consiguiente, la decisión del CPT, constituye un abuso de poder y una parodia que atenta contra los principios fundamentales de la democracia, prosigue el escrito de Coniche. El conflicto entre el hasta ahora Primer Ministro y los miembros del Consejo Presidencial de Transición es una constante desde hace meses. La resolución, firmada por ocho de los nueve miembros del Consejo reunidos en el Palacio Nacional el pasado viernes, designa como Primer Ministro a Alex Didier Filzaymé. El único miembro del CPT que no signó la decisión fue Edgar Leblanc Filz. El empresario Alex Didier Filzaymé fue candidato al Senado en representación del partido político verite e hijo de un conocido activista haitiano, Alex Filzaymé, que fue encarcelado bajo el régimen del dictador Jean-Claude Baby Doc Duvalier. Está previsto que el decreto por el que se le designa nuevo Primer Ministro se publique este lunes en el Diario Oficial del País, Le Moniteur, día en el que tomará posesión del cargo. El martes se formaría el nuevo gobierno. Según informaciones de medios haitianos, el origen de las desavenencias entre Conille y el CPT está en las acusaciones de corrupción de tres miembros del Consejo, pero también se menciona la negativa del Primer Ministro de llevar a cabo una reestructuración ministerial exigida por el CPT. Otro punto que agravo las diferencias entre el destituido Primer Ministro de Haití, Gary Conille, y los miembros del Consejo de Transición fue una reunión secreta con el presidente dominicano Luis Abinader en Nueva York figura entre las causas citadas por el Consejo Presidencial de Transición de Haití, CPT, para la destitución del Primer Ministro haitiano, Gary Conille, según informes de prensa. Haití inicia así la semana sumida en una grave crisis política que ha dado al traste con el gobierno y aleja las posibilidades de elecciones, en ese país, el año próximo. De la reunión no se había informado oficialmente, pero se sabe que Abinader y el canciller Roberto Álvarez se encontraron con Gary Conille y la ministra de Relaciones Exteriores haitiana, Dominique Dupuy, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre. El encuentro fue calificado extraoficialmente de cordial y no se llegó a acuerdo alguno, sino que tan solo se revisó el estado de las relaciones y se intercambiaron informaciones. Medios haitianos coinciden que entre los puntos señalados contra Conille está la reunión con el presidente Abinader en la ONU, que los participantes habrían decidido no hacer pública, por lo que, al respecto, circulan varias conjeturas de lo discutido allí. La crisis en Haití no solo es política también se resalta el informe de la ONU reveló que 4.900 personas fueron asesinadas de enero a septiembre de 2024 en Haití, donde, por primera vez desde 2022, se observan focos de hambruna en regiones que albergan a personas desplazadas. El país tiene más de 700.000 personas desplazadas y 5,4 millones de haitianos viven en situación de inseguridad alimentaria. Según la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el país tiene más de 700.000 personas desplazadas y 5,4 millones de haitianos viven en situación de inseguridad alimentaria. Según la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre enero y septiembre de este año fueron asesinadas casi 4.900 personas en el país. Más de 700.000 personas están desplazadas en el país, más de la mitad de las cuales son niños, y la reciente violencia en la capital, Puerto Príncipe, ha provocado el desplazamiento de otras 12.000 personas en las últimas semanas, detalló Stephanie Tremblay, portavoz asociada del secretario general de la ONU. La inseguridad alimentaria sigue aumentando. La mitad del país, unos 5,4 millones de personas, sufren hambre, por primera vez desde 2022, estamos viendo focos de hambruna en algunas zonas donde viven personas desplazadas, afirmó.